hola amigas qué tal bueno soy curly del mar para la que no me conozca me llamo mar y bueno este es mi canal que va sobre cómo cuidar el pelo rizado siguiendo el método curly y bueno hoy os he venido a hacer una rutina con un producto que me gusta muchísimo que compré el año pasado no el año pasado fue el 2020 o sea finales finales finalísimos en diciembre del 2019 que ya os he hablado de él y bueno ya os he dicho que lo compré un poquito por equivocación porque yo no quería comprar este quería comprar otro que no llevaba glicerina pero bueno me equivoqué y bueno pues la verdad es que me gusta muchísimo y porque os vengo a hablar hoy de este producto bueno pues porque como ya os he hecho en muchos vídeos anteriores bueno pues basta que una chica de estas de instagram de las que tienen muchísimos 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 seguidores enseñe un producto para que todo el mundo vaya a y lo compre y yo me encuentro entre ellas o sea si veo un producto que me gusta mucho como les queda me parece que el producto está bien de precio me parece que el producto relación calidad precio está bien bueno pues me gusta probar un poquito y bueno pues ahora aparte que está un poquito de moda este producto pues porque no sé quién fue la primera que lo probó que lo puso que lo enseñó y ahora todo el mundo lo está comprando bueno ya os digo que yo lo tengo desde diciembre del 19 me habéis oído hablar de él es el oidad a ver no es un producto de gama baja no es un producto low cost es un producto de gama yo creo que altita y bueno pues es un poquito caro yo lo compré ya os digo que me equivoqué que había oído hablar mucho del otro oidad que que yo sepa de fijación sólo hay estos dos pero que yo sepa que el otro lleva la pegatina también toda blanca y luego las letritas vienen en rojo y aquel no lleva glicerina sabemos como ya os he dicho muchísimas veces que bueno la glicerina es un componente que llevan casi todos muchísimos productos no todos ojo y que lo que nos hacen es como absorber la humedad del ambiente y lo que hacen es que en épocas así de mucha humedad nos provocan frizz porque los pelillos es como si quisieran salir de su sitio para para chupar así la humedad para estar hidratados entonces se nos levanta el frizz que no nos gusta a la mayoría de nosotras pero que aunque muchas me preguntéis que qué se puede hacer para evitar el frizz no lo sé yo tengo frizz y bueno pues hay que aceptarlo porque el pelo rizado lleva frizz pero bueno ese ese gel el que os dije que me equivoqué no lo llevaba lo quise comprar me equivoqué bueno compré este y estoy encantadísima con él o sea me ha gustado siempre deja una definición perfecta y sí que os puedo leer que es pone o vida ya sabéis que mi inglés es de parvulitos y pone advanced climat control y bueno me imagino que anti free technology pone me imagino que llevará algún componente o algo para evitar el frizz aunque lleve glicerina en tiempo de clima por eso o sea de clima húmedo o de él el alto grado de rocío o algo así se dice bueno pues es clima control ya os digo y bueno os cuento yo este producto lo compré en una página ya os he hablado de ella que se llama look fantastic y me atreví a comprarlo porque aunque era muy carito ella había una oferta había una oferta que era que comprando un producto el segundo te quedaba al 50% tenía muchísimas ganas de probar el gel y de asayan entonces compré este producto junto con el gel y de asayan el gel y de asayan se me quedó muy muy baratito con los dos productos llegué a gastos de envío gratis encima había un cupón de un creo que un 25% de descuento y bueno la verdad es que me salió bastante bien la jugada porque me costaron los dos con gastos de envío incluido lo que solamente valía este o sea que bueno me animé a comprarlo por eso y bueno pues ahora os voy a contar qué es lo que he hecho hasta ahora bueno pues me he lavado el pelo con un champú hecho low pot y he lavado el pelo con unos de mis champús favoritos que me gusta muchísimo que bueno todos estos productos que os voy a enseñar hoy van a ser van a formar parte de mis productos favoritos que bueno el otro día que sepáis que os grabé el vídeo os lo grabé pero se estropeó el vídeo sea lo subí al ordenador viejo no al que me han traído los reyes y bueno no sé qué pasó que se perdieron las imágenes bueno el caso es que quedó o sea la cámara se me paró a mitad de grabación y no sé qué ocurrió que bueno que lo voy a volver a grabar otra vez porque quedó fatal el color estaba fatal se cortó una parte del vídeo no la encontré por ningún lado del ordenador un trozo no 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 tampoco es que sepa yo buscar mucho con lo cual bueno pues nada ya os lo grabaré en otra ocasión que va a ser muy prontito vale y bueno os voy a decir sin más preámbulos que ha sido lo que he hecho hasta ahora que he hecho muy poquito ha venido ahora hace un poquito de trabajar me he lavado con este champú del santo black que me gusta un montonazo que huele muy 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 bien la va muy muy bien y puesto su acondicionador los dos son de novex y bueno ya las conté en un vídeo que hice anteriormente con una rutina noves que algunas personas no lo dan por actos porque lleva un alcohol sin identificar y que la casa noves ha aclarado que es un 0,001 por ciento del alcohol que lleva el perfume todos los que en brasil que son productos brasileños les obligan a poner hasta ahí hasta esa pequeñita pequeñita cantidad en el etiquetado y bueno que antes no lo ponían porque no les obligaban y que bueno pues como ahora les obligan pues que lo ponen y bueno a mí ese 0,001 por ciento me da absolutamente igual porque vamos es como que ni se lo ha enseñado siquiera al pelo y bueno lo que voy a hacer ahora va a ser poner este living con lo enseñó el otro día cuando hice el vídeo con el gel de la viznaguera que creo que la llamo de todas las maneras menos como realmente es a ver chicas os digo me habéis preguntado muchísimas que qué tal fenomenal o sea de verdad de verdad que fenomenal me encantó la definición me duró un montón y si os queréis pasar por mi instagram he hecho vídeos pequeñitos de los cinco siguientes días creo que cinco a la definición para que veáis vayáis viendo cómo va evolucionando el pelo la verdad es que es totalmente recomendable solamente la ha usado saber y bueno a lo mejor quedó bien porque eso no la flauta por casualidad lógicamente tengo que usarla más veces para definitivamente decir bueno merece muchísimo la pena pero bueno de momento sí que la merece me gustó muchísimo 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 y os enseñé este living que compré en una tienda física de madrid que también voy a ir mientras hablo haciendo porque si no este vídeo dura hasta el paso mañana bueno también muchas de vosotras me habéis dicho bueno muchas no alguna de vosotras mirar es súper ya veis como resbala es muy liquidito no aporta nada de peso y me gustó un montón este poquito de living lo extiendo por las manos y lo voy a dar en todo el pelo bueno alguna de vosotras me habéis dicho que en la cajita de descripción del vídeo siempre os pongo donde compro las cosas y os pongo el enlace y os pide este living en particular os puse lo que os voy a decir ahora que está comprado en una tienda física de madrid que no sé qué tienda es que no sé cómo se llama y pero que de todas las maneras os mando un enlace de una tienda por internet online que lo venden y que está también un precio bastante razonable y bueno me habéis dicho alguna pocas que porque no había dicho el nombre de la tienda que la el pequeño comercio también hombre tiene que vivir por supuesto sea tiene toda la razón del mundo mundial pero no puse el nombre de la tienda no porque no quisiera ponerlo es que no sé cómo se llama la tienda las que viváis en madrid y conozcáis madrid es una tienda que está en la calle la oca en otras ocasiones os he dicho que he comprado productos en tienda física de madrid que también los he comprado cuando he ido a ver a mi hija porque era una tienda que sé cómo se llama se llama había estaban en bravo murillo alaito alaito de la casa de mi hija y en bravo murillo a la altura más o menos de cuatro caminos de la glorieta de cuatro caminos hay tres tiendas de productos de estos que venden de todo todito todo y una se llama bilu cosméticos la otra no recuerdo tampoco el nombre pero están muy cerquita hay dos en una acera y otra en otra acera y bueno cuando he comprado un producto en esas tiendas os lo he dicho pero es que está no sé cómo se llama y entonces aunque quiera no puedo deciros lo sé que a ver si le pregunto a mi hija que está la calle la oca y no sé más y bueno pues sin más preámbulos voy preámbulos voy a pasar a definir que no voy a tardar mucho porque vengo ahora ya os he dicho de trabajar y bueno me apetece sentarme un poquito a descansar y bueno a ver voy a ya habéis visto he hecho absolutamente lo de siempre extendido el living he puesto una pinza arriba y he dejado dos cachitos aquí y bueno voy a definir con el peine que cada vez me está gustando más el de cantú este que compré que ya os dije también el look fantastic en la misma tienda se me sigue cayendo el pelo ya no sé qué hacer en la misma tienda que compré en la misma página que compré el olvidar os voy a enseñar se me resbala cómo es el olvidar vale mirar es un gel transparente totalmente con esta textura así como de clara de huevo es mirar veis es como un moquito y la verdad es que bueno con este poquito que echado que creo que me he pasado voy a darle mira con este poquito voy a darle a los dos lados veis porque creo que me he pasado un poco echando la verdad es que cae muy bien porque al ser muy liquidito no cae cae ligerito cae ligerito entonces por eso ha caído más bueno me lo he repartido ya habéis visto manita rezando manos en garra paso el cepillo este cantú voy a enroscarlo así un poquito al final que fue como vía la chica de internet que lo hacía de youtube mejor dicho a ver ella lo ella tenía el pelo más largo que yo más espeso que yo más rizado que yo más bonito que yo y bueno la verdad es que le quedó precioso y bueno ahora lo que voy a hacer va a ser a esta a esta sección un poquito de muy muy y ya la otra también suena poco el pelo está poco mojado voy a mojar ahora un poquito va a ver voy a mojar con el sus luz este un poquito la mano agüita a ver ahora ya suena así me gusta a mí que suene bueno el rizo ya va empezándose a marcar y bueno pues esto que habéis visto que he hecho ahora lo voy a hacer por todo el pelo voy a hacer otra otra partición chiquita aquí de este lado para que la que no me haya visto nunca que ya me habéis visto muchísimas veces como lo hago por lo que y vais a ver la cantidad de oidad que pongo para esta sección mirar voy a peinarla así un poquito no tiene nada vale solo el living y voy a poner bastante menos producto del que puse antes no sé si lo veis pues no sé es entre entre garbanzo y guisante pero claro como es muy líquido muy líquido en salida se ha deshecho en en la mano bien repartidito para que a todas las partes a todos los cabellos le llegue producto pasaditas con el peine y vamos a darse una vueltita bueno así es como queda una vez pasado el peine y vamos a hacer un poquito de scrunch que no he mojado que he dicho que iba a mojar un poco y habéis visto que se me ha ido un poco la pinza y no he mojado el pelo bueno pues esto mismo lo voy a hacer por todo el pelo y veo vuelvo enseguida vale chicas hasta ahorita bueno pues ya estoy aquí otra vez con vosotras he definido como me visteis estos cachitos a excepción de aquí adelante que yo creo que he hecho estos churritos que veis aquí ya sabéis como los he hecho hecho he dejado como un poquito de flequillo y he hecho como un poquito de finger coil les he dado así nada he tardado medio segundo le he dado cuatro o cinco vueltas y nada más y ya está he mojado el pelo un poquito porque ya visteis que estaba un poco seco según le iba echando el gel mojé un poquito antes de echarle el ovidal lo que hice fue pues mojar un poquito con el fluj fluj el pelo y bueno pues nada y ahora ya está casi otra vez seco porque no sé por qué se me seca tan rápido y voy a hacer un poquito de muy muy y algo más que un poquito voy a hacer muy muy y mirar voy a mojar otro poquito el pelo porque ya os digo que se me ha secado bastante un poquito de agua a mí me gusta más definir con el pelo ya lo sabéis bastante mojadito me da la impresión de que el producto se adhiere y penetra mejor con el pelo muy húmedo que con el pelo seco no sé a mí la definición me gusta bastante más pero bueno luego ya cada una lo hace como como más le guste como mejor le quede hay que ir probando yo he ido probando he probado probé a definir con el pelo húmedo con el pelo mojadito con el pelo chorreando y entonces bueno pues vais viendo lo que a vuestro pelo le gusta más bueno voy a poner un poquito cabeza abajo y voy a seguir haciendo un poquito de de scrunch insistiendo por las zonas se insiste cada una insiste por la zona que peor le riza hay muchas que me decís que por la parte de aquí atrás de de aquí del cogote yo lo llamo cogote no sé cómo se llama le riza muy poco pues a mí ahí es donde más se me riza ahí tengo problemas porque esta parte de aquí atrás se me riza muchísimo entonces el rizo me queda muy 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 encogido y esta capa que tengo aquí la capa de arriba del todo pues como al encoger tanto el rizo queda muy cortita y aunque la capa de arriba a lo mejor es así y la siguiente está a esta altura pues esta a lo mejor me riza hasta aquí pero esta está aquí entonces ahí hay un escalón muy feo que no me gusta nada y que no sé cómo no consigo que no dé ese salto ahí el pelo pero es por eso porque la capa de arriba me riza muchísimo si luego estiro el rizo me llega casi que a la siguiente capa pero será así mi pelo igual que no quiere rizar por aquí por la parte de la raíz pues por ahí le dará la gana de rizar mucho y bueno tenemos que aceptar lo que nos ha tocado porque no podemos hacer otra cosa hombre podemos ayudar como yo ayudo haciendo aquí unos finger hoist para que me rizen más pues si a vosotros a lo mejor la parte del cogote os riza menos pues los hacéis aquí atrás si os riza poco por la parte de abajo pues por abajo si os riza mucho la parte de abajo y la de arriba os queda muy muy deshecho el rizo pues la capita de arriba le hacéis los finger cois y así la ayudáis un poquito más eso ya son truquitos que vamos viendo sobre la marcha y bueno voy a hacer así con la toalla un poquito de micro plopping porque a ver aunque he procurado poner muy poquito producto que de hecho bueno quitando la primera el primer chorretón que cayó que cayó un chorretón gordo los demás han sido muy muy poquitos ha sido como un grisantito espanzurrado pero noto el pelo a lo mejor un poco iba a decir se me había caído se me ha caído abierto pero no haber sido nada voy a cerrar voy a cerrar no todo como las manos un poco de más de a lo mejor de pegajosas entonces bueno ya sabemos que si ponemos exceso de producto no nos va a rizar más el pelo y nos va a quedar más bonito al contrario nos va a quedar como como sucio como al tacto así como un grasiento no sé si entendéis lo que os quiero decir o sea si ponemos poco pues nos queda poca definición y pero si ponemos mucho a lo mejor definición nos queda más pero el pelo sucio con lo cual siempre se arregla mejor lo poco que no lo mucho o sea si tú haces unas lentejitas y le echas poca sal si están cosas echas otro poquito más y se arreglan pero como te pases de sal las pues tirar porque eso no hay un dios que lo coma pues con el producto en el pelo nos pasa lo mismo si ponemos mucho no lo tiramos pero tenemos que lavarlo porque queda muy feo además no tiene ni brillo ni volumen se nota muchísimo se nota el pelo como muy pesado y bueno chicas por la verdad es que tendría que hacer otro poquito más de muy muy pero las ganas son mínimas 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 yo os digo me he levantado ahora mismo ahora mismito son las cinco y diez me he levantado a las seis y media de la mañana he llegado a casa no he comido todavía no tengo mucha hambre que digamos y me he metido directamente a la ducha pues porque hoy he estado trabajando en una zona totalmente sucia vamos sucia en el hospital llamamos zona sucia a zona kobe y bueno pues pues nada he ido a la ducha así como de cabeza según entró por la puerta tal cual y nada digo voy a grabarle un vídeo a las chicas porque no os había grabado os grabé como os he dicho el de los favoritos pero no no sirve ya os digo que es que un trozo se ha perdido y bueno no lo encuentro no lo encuentro que seguro que mis hijos lo encontrarían en celo coma pero bueno no importa además el color no quedó muy allá no sé era muy de noche y se ve todo oscuro y bueno pues nada otro día cuando descanse por la mañana con solecito y de día os lo grabo porque si no lo vais a ver un poco feo y ahora me voy a secar si a medio secado necesito venir necesito poner más producto que bueno ya os digo que va a ser que no vengo por aquí y si no pues al final vengo para romper el casa aquí con vosotros y colocar el pelo y a ver cómo me ha quedado venga chicas pues hasta ahorita mismo bueno chicas pues ya estoy aquí otra vez de nuevo tengo el pelo seco creo que al cien por cien porque lo estuve secando con el secador bellísima más o menos a un 95% pare de secar y he estado tomando algo de comer porque os dije antes la hora ahora son las 6 menos 10 he estado tomando un cafetito comiendo nada un pisco labis chico de nada y bueno me paso por aquí para que veáis cómo ha quedado cómo han quedado de definidos los rizos mirar a ver si se aprecia bien yo creo que sí mirar que tira buzones es que no sé cómo ponerme para que los veáis bien no sé si los veis mirar por aquí súper encogiditos han quedado más del otro lado que de este y bueno no tiene mala pinta tengo aquí puesta la pinza que cuando deje de secar con el secador y lo que he comido y he tomado el café me he puesto la pincina aquí arriba para intentar levantar aquí un poquito la raíz esta plana que tengo y mientras estaba comiendo ha estado buscando información sobre el gel vamos información os voy a decir lo que dice el fabricante del gel un segundito que a ver dónde lo tengo que he hecho una captura a ver oidad ha fortalecido el premio el descripción oidad ha fortalecido el premio el premiado gel para el control del calor y la humedad advanced climatic que ofrece una mayor resistencia ante la humedad extrema su potente fórmula elaborada con la tecnología patentada antifruit nano technology de la de la firma de cuidado del cabello envuelve con eficacia los mechones en un velo protector que retiene la hidratación necesaria para que evite la humedad que produce el encrespamiento telita y bueno este gel la mejor opción para los rizos que requieren más estructura también ofrece protección térmica para evitar los efectos nocivos del calor y los rayos UV antes de que puedan dañar los rizos y robarles la vitalidad de su color el producto de peinado transforma los rizos irregulares en una melena rizada uniforme y promete un acabado definido controlado y pulido todo eso dice el señor fabricante de este producto la verdad es que bueno te puedes o no te puedes fiar yo me fío de los resultados y para mí los resultados son muy buenos a hoy sí que se me ha olvidado traer el aceite voy a intentar romper el casas y un poquito sin aceite si veo qué tal voy a por él porque ya veis que tengo muchísimo casas y bueno voy a sacudir un poco como hago siempre raíces para separarlas un poquito del cuero cabelludo y vais a ver lo bonito y lo bien que queda el pelo con este gel que ya os digo que os va a enamorar como me tiene enamorada en mí además he estado mirando en donde he cogido esta captura que fue la página donde donde yo lo compré he mirado he buscado el look fantastic he buscado el gel y bueno está más barato que cuando yo lo compré yo juraría juraría de verdad que cuando lo compré me costó 31 euros y creo que ahora está como por 25 26 y además tiene un 22 por ciento de descuento aplicando un código o sea que no queda nada nada mal de precio bueno el pelo lo tengo súper suave pero súper suave sé que es el gel pero os digo de verdad que él este living ayuda un montón las 45 definiciones que he hecho con él me ha dejado el pelo muy 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 suave me gusta un montón bueno voy a ver si rompo el cas porque tengo tengo bastante pero no es de este cas duro que queda el pelo plasticoso no no es un cas muy suavito mirar qué bonito no me digáis que no merece la pena que yo sé que a la mayoría de vosotras os gustan mucho los productos locos y a mí también si funcionan me encantan sobre todo porque me ahorro un montón de dinero pero bueno este gel de verdad que es maravilloso a mí es que me encanta ya os digo que lo compré por equivocación sin querer que quise comprar el que no llevaba glicerina y cuando cuando vi que era que había al final cogido el que la tenía o sea yo sabía perfectamente que el otro era el que no la llevaba pero no sé me me hice un día pero que toque 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 y al final cogí este yo creo que me lo anduve pensando porque el otro decía que tenía menos fijación y anduve dudando digo que cojo más fijación y glicerina menos fijación sin glicerina que hago y así como anduve dudando y al final dije bueno pues cogí este y de verdad no me arrepiento nada en absoluto sí que es verdad que controla un poquito el frío no lo evita del todo eso es mentira mentira del todo porque pero mirar es que no soy capaz de quitar estos tirabotones de aquí estáis viendo cómo me brilla verdad yo al menos estoy viendo que brilla un montonazo y necesito ya dentro de nada un tinte porque porque no sé por qué me crece tanto el pelo sinceramente ya podía crecer por abajo cortar las puntas y así andábamos dejábamos de teñir todos los días nada que estos tirabuzones mirar no se quieren deshacer voy a ver si lo separo un poquito con mucho cuidado de no estropearlos mucho y ya gano un poquito más de volumen pero es que mirar es que estos son tirabuzones tirabuzones que que como si me los hubiera hecho con unas tenacillas o como se llame la cosa de hacer tirabuzones no tengo ni idea yo sólo sé que ya lo he dicho una vez que el día que tomé la comunión dormí toda la noche con rulos para tener tirabuzones y porque me puso mi madre rulos y ya los traigo de serie bueno chicas me voy a girar un poquito no sé cómo lo tengo por detrás a ver si aquí atrás entre los rizitos esos que me rizan entre la capa de arriba que os dije antes que me riza tanto y el remolino este que tengo que se abre a ver si consigo que quede un poco de centillo mirar pelo muy suelto mucho movimiento rizo muy marcadito y bueno chicas a ver voy a colocar la parte de adelante que parece un perro de aguas bueno voy a sacar un poquito de volumen lo primero a ver me voy a poner hacia atrás mirar lo que os decía aquí arriba aquí me riza muchísimo mirar súper encogido pero luego lo estiro esta capa de aquí arriba mirar el rizino de corto que está veis pero luego lo estiro y llega aquí abajo pero se encoge y me queda por aquí pues así toda esta capa de aquí mirar veis esperar a ver que a lo mejor no se me aprecia bien mirar lo que os digo me queda aquí el rizo me quedan aquí todos aquí en el codillo pero que luego si lo estiro el pelo me llega aquí aquí abajo o sea es él está muy cercana a la capa siguiente pero se encoge y se me quedan aquí todos los caracoles bueno voy a sacar un poquito de volumen voy a colocar el flequillo y bueno vamos a terminar el vídeo que ya me estoy enrollando mucho voy a meter así con alegría por aquí un poquito el peine voy a pedir por aliexpress unos peines que creo que se llaman creo que ya os lo contaré yo los enseñaré si los pido se llaman creo 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 peines africanos que son unos peines de púas así como metálicas se compran dos y se pone así uno de cada lado se enganchan aquí arriba y cuando secas el pelo queda levantada la raíz voy a ver si los encuentro que un día los vi de casualidad en aliexpress he visto chicas que los usan pero que los compran en otros sitios y valen bastante más caros y si los encuentro y los compro los enseño se ponen una tal que así se engancha uno con otro con las púas y al secar le quedas tú levantadito y la raíz se levanta sería un inventazo para los que tenemos la raíz así un poco más planita y bueno chicas que así es como me ha quedado mi ovidad uno de mis favoritos que veréis en el vídeo de mis favoritos que me gustó un montón que queda muy definido que queda muy muy suave muy sedoso y muy brillante la definición además es bastante duradera o sea no no se no se desarman los rizos fácilmente y bueno pues ya os he dicho que es uno de mis geles favoritos que espero que os haya gustado tanto como me gusta a mí y nada más que deciros simplemente bueno por lo que os digo siempre que si no os habéis suscrito a mi canal bueno pues al final del vídeo tenéis un botoncito que le dais para poderos suscribir si queréis que si activáis la campanita si la pincháis son las notificaciones para que youtube os avisa os avise que yo he subido otro nuevo vídeo y bueno nada más bueno pasaros si queréis por mi cuenta de instagram echéis un vistazo y la que no haya visto lo de la vindanguera vindanguera el otro día ya os digo la llame la vindanguera la vizangera bueno 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 la rebauticé 50 veces podréis ver allí el día a día de cómo fueron pasando los 4 o 5 días siguientes y muchos besitos para todas que os cuidéis mucho de verdad cuidaros mucho salir de casa lo menos que podáis de verdad os lo digo voy a hacer un inciso no tiene nada que ver con el pelo estos días de atrás en una planta de enfermos de covid en las plantas o en mi hospital había una media de 5 o 6 enfermos de covid en fechas navideñas o sea antes por navidades y tal 5 o 6 o 7 enfermos ahora hay una media de 32 cada ala de mi hospital está llena y no hablo de uvi hablo de enfermos en planta que están muy malitos que de verdad que cuidaros muchísimo que este brote viene vamos viene fatal que va a ser peor que en marzo que de verdad que os cuidéis que salgáis de casa lo menos posible y muchos besitos para todas y a ver si el próximo vídeo es el de mis favoritos y bueno recapitulo que no he recapitulado y yo siempre recapitulo bueno lo hago muy rápidamente porque no me quiero enrollar más champú de noves que me encanta acondicionador de noves que me apasiona huele en que te mueres el living de jack san jack quince espero decirlo bien y en mi unidad que está aquí escondido debajo de la toalla que es uno de mis super favoritos que me encanta porque deja el pelo preciosísimo y besitos venga chicas cuidaros mucho ¡Gracias!